... ...pues en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla... ...tenemos localizado... ...más de 40 escrituras notariales... ...que hacen referencia a distintos momentos... ...de la vida de Martínez Montañez... ...son el reflejo de tanto de... ...de hechos concretos de su vida... ...personal como profesional... ...fundamentalmente... ...actos escriturados que testimonian... ...su profesión como escultor... ...el contrato de ejecución del Cristo de la Clemencia... ...es uno de los documentos más destacados... ...de todos los que conservamos... ...en relación con Martínez Montañez... ...ha sido expuesto en más de una ocasión... ...fue un encargo que le hizo... ...el canónigo de la Catedral... ...Vázquez de Leca... ...para su capilla personal... ...posteriormente pues... ...terminó en la que conocemos como... ...capilla de los cálices... ...y ese es el nombre... ...por el que también se conoce a este Cristo... ...el Cristo de los cálices... ...o el Cristo de la Clemencia... ...es un contrato en el que se... ...describe con mucho detalle... ...cómo se quería que se ejecutara... ...ese crucificado... ...ha de tener... ...de largo... ...estando el cuerpo crucificado... ...en la misma cruz... ...dos varas... ...hay una imagen muy destacada... ...que se restauró... ...cuando se hizo la restauración... ...de la Iglesia de El Salvador... ...que es el San Cristóbal... ...que es una talla... ...de un gigante... ...además de la... ...de que la talla mide... ...casi dos metros y medio... ...y es un... ...precisamente... ...esta escritura notarial... ...en la que el gremio... ...de los guanteros de Sevilla... ...se la encargan... ...a Martínez Montañé.